¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Richard Sánchez y hoy vamos a jugar dos partidas de Among Us, así que si no te quieres perder ninguno de mis videos, dale un buen, dale suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas en ningún video que yo pueda subir y dale like. A ver, vamos a entrar a una partidita, vamos a ver. Bueno chicos, entramos a una partida, esperemos que nos toquen impostor o tripulante en estas dos partidas que voy a jugar, así que vamos, que inicie. Miren, creo que voy a cortar aquí y cuando inicie, ahí lo pongo, ¿ok? Nos vemos. Chicos, he empezado la partida y me tocó tripulante. Pues chicos, primera partida, vamos a hacer misiones. Tenemos aquí una electricidad, esta. Aquí tenemos otra. Nos vamos a arreglar el reactor. ¿Ya? ¿Falta el arriba? Ya, ya está arreglado el arriba. Bueno, ok. Bueno, voy a hacer un corte y nos vemos cuando haya terminado la votación, ¿ok? Pues chicos, sacamos al impostor, queda nada más uno, así que yo creo que el otro es el celeste porque el blanco había dicho que es el celeste, así que vamos a decir el celeste. De momento hacer misiones. Tengo uno aquí, creo que es esto. A ver, en la navegación, en la navegación. Hacemos esto. Ahí tenemos esto Uy, creo que es el celeste Creo que es el este Sí, 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 creo que es el este Creo que es el este Me quería matar Celeste me quería matar Yo lo vi ahí con Esa florcita que está ahí Casi me mataba Te vi la rosa Bueno, yo creo que es ella Es ella, yo creo que es ella Me equivoqué Puso el rosado, no, celeste Es celeste, es celeste Es celeste porque Casi me mata Es celeste Casi me mata Creo que voy a hacer un corte Ah, no, 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 no voy a hacer un corte Porque ya se va a terminar la votación Y Vamos a ver Yo sabía Yo sabía que era ella Me quería matar Chicos, primera partida ganada Vamos a la segunda partida Esta es la última Así que chicos Adiviné al impostor Déjame ponerme amarillo Y me pongo la gorra Voy a hacer un corte Hasta que inicie ¿No? ¿Ok? Ah, no, no, no Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a ver si nos toca impostor Por favor Que nos toque impostor La verdad Vamos a ver Bueno Bueno, nos tocó tripulante Chicos Esta es la última partida Así que bueno Esperemos hacerla espectacular Primero Uy Uy, el naranja Bueno, vamos a ver Yo lo voto Yo lo voto Al naranja Lo voto Voy a hacer un corte Hasta que esto termine La necesito Bueno chicos Vamos a seguir haciendo las misiones Y esperemos que salga todo bien A ver Tengo una misión aquí Hacemos esta misión Me encerraron Me encerraron A ver Aquí tengo una misión Vamos a ver Vamos a ver Hasta que termine Ya terminé esta misión Nos vamos Es blanco Ya, ya Es blanco Es blanco Es blanco Es blanco Es blanco Es blanco Yo lo vi Es blanco Es blanco Venía de ahí Venía de ahí Es blanco Es blanco Es blanco Señoras y señores A la calle blanco A la calle blanco A la calle blanco Boten 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 Si no es Pues me equivoqué Pero ella venía de ahí Boten No creo No creo No creo En serio Tengo que apretar Hay que apretar el botón Hay que apretar el botón Hay que apretar el botón Porque es blanco Hay que apretar el botón 12 11 10 9 No creo Y cerraron las puertas Corren 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 4 6 5 2 4 Vamos El abajo El abajo No El abajo El abajo Pero solucionen El abajo No creo Era blanco Y Morado Pues chicos Espero que les haya gustado este video Si es así No olviden dar un like Suscribanse al canal Yo me despido Adiós Dios los bendiga Adiós Mañana Nuevo capítulo De la nueva serie Minecraft Adiós